Si supieras lo que generas Ay, si supieras cuántas vidas que más Es que quiero creer que no sos consciente Porque nunca verías a un hijo morirse de un tiro en la frente ¿Qué se siente al no sentir dolor? Y pensar sos mi salvador Es que quiero creer que no sos consciente Vos podrás dominar los bolsillos pero no les mentes Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Terratitas ante vos el mundo entero Entre lágrimas y sangre por el suelo Esperando que algo caiga desde el cielo Indefenso, sin salida, sin consuelo Qué fácil es morir en una plaza Qué simple es disparar desde tu casa Tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos Tirano, tirano, mil plegarias en mano No sirven para que te mueras temprano Tirano, tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos Tirano, tirano, mil plegarias en mano No sirven para que te mueras temprano Tirano, tirano, derrota Pero nadie es verdadera que sea capaz de cortarte las manos Tirano, por el suelo Esperando que algo caiga desde tu casa collarde, podrás temprano No sirven para que te mueras temprano Tirano, tirano, derrota Te mueras temprano,ge administrado onto el suelo Y te amo como me es desesperada Como me duro, que me usa sin dar Y te siento solo Que riega, que reza, de los modos Que más es de los sentidos Y te amo como me hacen Y te siento solo Estirando como me es desesperado Y te siento solo Pero que haces el ritmo de chingón De arreglar y llorar y llorar Y no aceptan los sentidos De arreglar y llorar y llorar Y siempre por eso es todo Puede arreglar y arreglar Y si pensas que son mis albergas Y siempre por eso es todo Pero que haces el ritmo de chingón De arreglar y llorar y llorar Y siempre por eso es todo Esperándote algo caiga desde el sol Dos pies albergas Y siempre por eso es todo De rodillas ante vos el mundo entero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!